Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Bienvenidos de nuevo al Boston Infectado. Bienvenidos a este fantástico The Last of Us. Os recuerdo que estamos jugando, estrenando la plataforma de Sony nueva PlayStation Now y estamos en esta zona que parecen unos centros comerciales del metro. ¿Ves? Blue Line hacia los metros, hacia los trenes y tal. Y si recordáis del episodio anterior, hemos limpiado toda la zona de chasqueadores y de algún que otro acechador. ¿Acechador? Se llamaba así. A ver. Estaba aquí. ¿Cómo era? Acechador y chasqueador, efectivamente. Y los otros eran los corredores. Vale, pero antes de comenzar, como siempre, me gustaría daros las gracias por pasaros por el canal. Daros muchísimas gracias por permitirme compartir esta fantástica experiencia con vosotros. Y por supuesto, daros también las gracias por reservar un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues si recordáis, como os decía, limpiamos toda esta zona. Incluso, mira, nos hemos dejado aquí un cajón por abrir. Incluso nos habían dado la contraseña de esta... ¡Eh! Que esto no lo vi. Coño, la contraseña de... que nos habían dado en la nota de... de Derek, creo que era. De Derek, creo que era. Bueno, menos mal que me he acercado hasta aquí, chavales. Porque miran lo que nos íbamos a dejar aquí. Si no me llego a acercar. Y aquí tenemos una botella en el suelo. Vale, pues listo. La famosa librería, ¿os acordáis? Que decía que había... eh... habían dejado allí unas cuantas cosas. Eh... pues la tenemos aquí al lado. En estos especies, sí. El típico... el típico centro comercial que está en una estación o galería comercial. No sé cómo llamarlo. Como queráis. Vale. Así que vamos a continuar viaje. Eh... porque ya sabéis que tenemos que llevar a Ellie. Que aparentemente... eh... ha sido mordida por un... eh... infectado. Pero... eh... desde hace tres semanas no se ha... Muy bien, vamos. No se ha contagiado. Eh... y entonces parece que puede ser una... una esperanza a la hora de tratar de elaborar una vacuna contra... contra la infección. Y tenemos que ir hacia la zona del ayuntamiento. Y hacia aquella zona, pues nos tocaba... eh... nos tocaba pasar por esta... Por aquel edificio de oficina, si recordáis. Y luego por esta... por esta... por esta zona del metro. Vale, pues nos tenemos que tirar aquí. Bueno, parece que de momento vamos todos bien, sí. Sí, en marcha. Se nos da muy bien esto. Eh... Se llama el suelo. Y se nos va a acabar pronto. ¿Por qué, hombre? ¿Qué mal rollo, Joel? Vamos a mirar aquí... por aquí debajo. No voy a ser... Que nos dejemos algo. Porque ya sabéis que... eh... otra cosa no. Pero escasez de recursos... Hay... telita, eh. Telita. Como vemos, cargamos la linterna. Que ya sabéis que se hace con un movimiento. Y... eh... vamos a... Continuar subiendo. Para acompañar... apagamos la luz. Para acompañar a Eli y a Tess. Uy. No, tío. ¿Dónde vamos, Tess? Eh... Hay que atravesar esa casa, ¿no? El ayuntamiento está por ahí. Por ahí. Vale, pues digo yo que habrá que cruzarse esa casa. Pero antes vamos a echar un vistacín. Como siempre. Espera, espera. Vamos a entrar en esta casa también. No, aquí no hay nada. Se parece que tenemos que ir... Que atravesar esta casa. Eh... que fuiste a mirar, Tess. Ah, vale. Que está este camión aquí en el medio. Era el camión que decías que como lo pasábamos, ¿no? No, pues nada. Yo... Eh, 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 eh. Hostia. ¿Cuántos tenemos aquí estos? Tres. ¿Cómo pasamos por... ¿Cómo pasamos por delante de estos? Vamos a ver si por aquí lo vemos de otra manera. silencio silencio perfecto ahora vamos a ir por la otra puerta para trincar a la otra que está ahí al lado de la puerta venga esperarme aquí un ratín que vengo ahora perfecto y por último nos queda aquel de allí que vamos a ir despacín despacín como mola cuando hace esa animación de vale están recién infectados esos soldados acaban de transformarse lo que significa que habrá más por aquí debemos irnos eso quiere decir que habrá más infectados sin duda vale pues vale allá vamos vamos a llevarnos esto porque yo creo que esto tira tira ahí vale vamos perfecto venga venidse para acá aunque yo creo que sin tanto rollo podríamos haber subido por el morro del camión pero bueno toca bajar yo creo podemos hacer podemos hacer algo una cuchilla casi vamos a hacer otro otro cóctel molotov pero nada uy este está abierto y aquí que tenemos aquí tenemos una nota panfleto médico vamos a esperar qué torpe qué torpe panfleto médico ICC panfleto de seguridad el centro de control de enfermedades ha creado este panfleto acerca de la infección cerebral cordyceps que para aumentar la conciencia y así prevenir la infección contexto el hongo cordyceps es un hongo parásito que puede adueñarse de su anfitrión y alterar su comportamiento hasta hace muy poco solo afectaba a los insectos y algunos antrópodos ha aparecido una nueva especie que puede tener a seres humanos de anfitriones la transmisión las dos maneras conocidas de contraer ICC son respirar esporas emitidas por los cordyceps entrar en contacto con fluidos corporales de una persona infectada por ICC generalmente a través de un bordisco incubación tras la infección inicial el parásito viaja hacia el cerebro del anfitrión durante uno o dos días la incubación concluye cuando el cordyceps ha tomado la mayoría de las funciones corporales del anfitrión ICC de fase 1 síntomas los pacientes por ICC de grado 1 muestran un comportamiento rético y violento atacando a todo el que tengan alrededor al final el hongo presiona por el tejido del anfitrión para permitir que se liberen esporas en el aire tratamiento no hay vacuna para el ICC ni ningún tratamiento para alargar la incubación diagnóstico el ICC se puede diagnosticar con un análisis de sangre o de imagen microscópica generalmente en el oído el resultado será positivo tan solo unos minutos después de haberlo contraído perdonadme perdonadme vale pues ya tenemos más información de la enfermedad o de la infección mejor dicho y veis que al final se trata de un parásito si te si voy a echar un vistazo podemos atacar por aquí bueno si aquí ya teníamos más información vamos Joel tira 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 oye tienes algo en el zapato alma coño vale como salimos de este sitio si vamos a mirar poco a poco este sitio a ver que pasa Marlene crees que eres inmune Marlene como te mordía para encontrarte con un infectado es capaz de para explorar la ciudad estaba en el centro comercial ese sitio está completamente prohibido como conseguiste entrar mejora para armas capacidad del cargador velocidad de recarga velocidad de recarga cadencia esto está super guay chaval pistola arma larga yo creo que vamos a mejorar aquí necesitamos no podemos estar en rojo lo veis porque necesitamos como otro nivel puedes recargar más rápido aquí nivel 0 de 5 efectivamente entonces aquí estas las que están en blanco con el nivel 0 sí que puedo sí que puedo hacer entonces vamos a a mejorar la velocidad de recarga vale la cadencia de fuego tenemos 86 el cargador en principio no vamos a mejorar la velocidad de recarga también vamos a mejorar la cadencia de fuego y la capacidad del cargador es que tampoco me hace y la cadencia vamos a llevarlo todo al nivel 1 venga va ya que estamos pero este lo vamos a dejar aquí fantástico ya te digo que no está mal vale pues ya se nos ha activado la apertura de la puerta vamos a ver si dentro del camión no tuviésemos algo vaya pues parece que sí fantástico unas pildoritas oye pues de pildoritas como andábamos ya podíamos distancia del modo de escucha tenemos maestro de la daga usa una daga para salvarte cuando te agarra un chasqueador desvío de las armas reduce el desvío de las armas velocidad de colación usa más rápidamente los botiquines reduce el tiempo de fabricación la distancia del modo y la salud máxima lo interesante sería incrementar la salud máxima lo primero así que de momento lo vamos a dejar ahí y vamos a irnos por la puerta bueno bien pues parece que nos hemos metido en una eh 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 que era lo que había ah vale fantástico por aquí nada algún cajón para abrir inútilmente algún cajón para abrir inútilmente fantástico y tenemos dos puertas vamos a irnos por esta ya que estamos aquí al lado de momento nada vamos a ver otro cajón inútil efectivamente para no perder la tradición y de nuevo tenemos aquí otro cajón vaya hombre este si tenía algo fantástico muy bien vamos antes de irnos muy bien por esa puerta vamos a irnos por esta y yo creo que debe ser por aquí hacia arriba debe ser por ahí hacia arriba aquí hay cositas pasa ahora vamos a ver que hiciste niñina que me pillaste ahí esta vez es la puerta que da la otra habitación efectivamente vale a ver que hiciste que hiciste aquí o que tocaste tocarías algo vale pues vamos a ver por aquí esto parece un museo o algo así ¿no? aquí no hay nada está todo destrozado aquí este hombre pues aquí no habrá nada al final de ¿verdad? no he venido aquí para nada ¿no? ah no mira a ver este colgante de luciérraga no me deja ahora verlo claro estoy aquí en la cornisa no me deja verlo tengo que pasar tengo que salir a un sitio donde tengo un poquito más de movilidad opa arriba Joel ahí a ver David Mitchell Vigil 102 teníamos teníamos el de Philip Liu 105 Michael Keeper 109 con al parecer un balazo vale esto parece un museo ¿sí? por aquí parece que no se puede no se a que mola guay hay que mirar de verdad todos los todos los escondrijos todas las habitaciones mierda ¿qué pasa? ah vale por aquí venimos vale yo creo que va a ser por ahí por esa ranurita de la izquierda así que chicas pues está por aquí vamos a ver cuidado con la cabeza muy bien muy fino Joel y ahora ¿por dónde pasas tú? estoy vivo buscaré cómo llegar hasta ti Tess vaya tela vaya telita ¿será por aquí? Tess no puedo fabricar no tengo nada más que una daga no tengo nada más que una daga entonces yo creo que debería pasar de ellos este viene por aquí se ha dado la vuelta si va para allí vamos a ver aquí si hay algo Tess Tess mierda ya te digo un cajón que no hay nada como siempre vale los tengo ahí vamos a seguir avanzando por esta puerta porque parece pero como se me metan aquí como se me metan aquí la ligamos parda delita aquí de cosas chulas vale podemos hacer ya voy a hacer una daga tengo que llevar una daga por lo mínimo tengo que llevar una daga siempre hasta 50 vale vamos a ver dónde está este está aquí aquí tenemos dos y allí tenemos aquí el otro pero ese va por dentro de la habitación este va por fuera este pasa de largo y este no vamos a ver si puedo ir por esta parte que me parece a mí que a ese me lo voy a tener que cargar aquel viene allí y este se va vámonos 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 ahí algo por aquí por aquí nada pues para arriba que nos vamos uff uff y ese jaleo aquí detrás va a ver va a ver las vidas aquí detrás ya verás esta es de aquí chica 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 ahí ahí chica que pasa aquí uff buena te es buena pero estoy bien chicos sentad aquí la chica mierda que p 2 1 i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! También con un gran ladrillazo hubiese estado bien, ¿no? Ok. No hay nada por aquí para comer, para llevarse a la boca. No hay nada por aquí para comer. No te habrá mordido, ¿no, Tess? Sí. Esto nos llevará al tejado. Venga, Ellie, tira. ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Y perder de pánico cuenta? Sí, cuenta, claro. Vale. Entonces estoy bien. Venga, tira, anda. A ver. Aquí algo. No, ahí está el camión por la parte baja, por donde entramos. ¡Uff! Pensé que me moría ahí, ¿eh? Con los corredores, macho. Es que viene la de Dios, de repente. Tenemos que cruzar. Ahí está. Ese es nuestro edificio. Ah, el de la cúpula... El de la cúpula dorada, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Vale, aquí tenemos un tablón que seguro que podemos coger efectivamente. Y aquí tenemos otro tablón también. Con falta de uno. Dos. Atrás. A ver. Tenemos que cruzar. Pues vamos a ponerlo aquí, ¿no? Por ejemplo. Aquí, aquí. Aquí. Espérate. Ahí. Muy bien. Perfecto. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Uff, ya te digo que se le cae. Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya... Menudas vistas. Venga, por aquí. ¿Cómo se nota que ha estado...? Eh, venga ya. Y él mira su reloj porque le recuerda a Sara. Casi la tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. ¿Habéis visto cómo miró su reloj recordando? Porque le recuerda... Eli le recuerda mucho a Sara. A su hija. Bueno, pues estamos bastante cerquita ya, por lo que veo, ¿no? Es justo en esta esquina. Venga. Perfecto. En marcha, tú. En marcha, tú. Bien, pues nada. Oye, como siempre, vueltecilla de reconocimiento. Pero... Para nada. Vueltecilla de reconocimiento. Para nada. Y por aquí, lo mismo. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Vamos a usar. Epa. No puedo... Al final, no puedo recargar. No sé. Bueno. Que te iba yo a decir que íbamos a utilizar... El botiquín. Efectivamente. Porque así estamos a tope y podemos hacer uno nuevo. Y así no perderemos recursos por el camino. Perfecto. Y ahora nos vamos con el ladrillo a la mano. Ahí tenemos un muertecillo. Que igual tiene algo. Sí, aquí hay algo. Dos balas. Mira eso. Órdenes. Patrulla a la zona del encuentro. Asegúrate. Asegúrate de que no hay presencia militar. Asegúrate de que no hay presencia... Vaya. Asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio. Asegúrate de que está bien alimentada y sana. Su seguridad es de vital importancia. O sea que en el fondo los luciérnagas venían preocupados por Ali. Por Eli, perdón. Vale, entonces... ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia aquí. Con lo cual, esto que ya había visto yo, este contenedor... Cuidado. Cuidado ahí, Tess. No te vaya yo a hacer daño, guapina. Ahí, perfecto. Vámonos arriba. Subid y saltad. Y vámonos arriba. Se vuelve a abrir la zona, parece, ¿no? Allá vamos. Espera, 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 espera. Ya estamos, Tess. Sí, estamos muy cerca. Y por aquí, nada. Ya voy, Tess. No desesperes. Ahí está. Mientras siga ahí, no sé nada. Mirad por la derecha, parece que no cubre. Sígueme. Claro, por aquí parece que no cubre. Me alegro de que Madlen os contorea. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Pues... Intento carlos. Sí, claro. Antes de entrar, vamos a echar un vistazo, pero vamos, aquí en el agua, un haste de plástico, ¿no? Vamos a ver hasta aquí, hasta el final. Qué bonito. Qué bonita lancha, parece la de un parque de atracciones. ¿Verdad? Está con el cisne aquí. Bien, pues nada. Mira cómo mola, macho, el... Este... Joel con el... Mojado, tío. Es que es una pasada, tío. Es una verdadera pasada. Y vamos a ver si por aquí, en alguna esquinilla, porque esta gente es muy de esquinas. Esta gente es muy de esquinas, ¿eh? A ver si hubiera algo, pero va a ser que no. Así que, vámonos para adentro. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces de eso? Dios, quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor, Joel? Y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. ¡Volvamos a casa! No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. ¿Qué pasa? La mordieron. Está infectada. Joel. Enseñamelo. No pretendía. ¡Enseñamelo! ¡Hostia! ¡Dios! Vaya, ¿no? Cago en diez. Cago en diez. Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. Esto es real, Joel. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. Son dados. Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Charo. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Hostia, tío. Hostia, qué decisiones, tío. Qué decisiones. Eli. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. Muévete. Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. Tío. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. Alto. No te separes de mí. Hay que moverse. Jodío. Vale. Pues, oye, después de este momento dramático de la historia, la historia tremendo por el que hemos tenido que dejar a Tessa su suerte porque estaba infectada, vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Yo creo que ha sido súper interesante, como siempre, porque esta historia es alucinante y espero que la podáis disfrutar conmigo en el canal, como yo lo estoy haciendo. Vamos a tener que irnos, como os decía, al siguiente episodio, que será, como siempre, mañana. Pero antes de irme, como siempre, muchísimas gracias por pasaros por el canal. Muchísimas gracias por dejarme compartir esta fantástica aventura con vosotros y muchísimas gracias por reservarme un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Os recuerdo que estamos jugando en la nueva plataforma de Sony de PlayStation Now. Como veis, podemos jugar al videojuego como si estuviéramos jugando con él en la Play. Lo que sí es cierto es que peca de bajita calidad y por lo que estoy viendo, ahora que estoy subiendo los vídeos a YouTube y que ya los puedo ver allí, están subiéndose a 4,80. La calidad es bastante mediocre, pero yo creo que la historia merece la pena y merece muchísimo la pena y yo me lo estoy pasando, jugando esta historia como un enano. Así que muchísimas gracias a todos. Lo vamos a dejar por hoy aquí, como os decía, pero hasta mañana, que ya sabéis que tenemos un nuevo vídeo en el canal. Lo que os voy a recomendar es que os cuidéis muchísimo, por favor, que la vida está muy chunga. Y, como siempre, besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.